VENCID es el Programa de Atención Integral a la Población Venezolana Migrante. Se desarrolla en pasto a través de la Pastoral Social con financiación del ACNUR. Venezolanos de tránsito y permanentes se caracterizan. En el año inmediatamente anterior alcanzamos a caracterizar 1.024 personas que corresponden a 411 núcleos familiares. Es un índice alto, ¿cierto? La migración, que es un fenómeno supremamente interesante, nos ha indicado que las familias del 2018, algunas regresaron o migraron a otras ciudades colombianas. Pero otro efecto es que quienes llegaron en el 2018, lo que hicieron fue viajar a Venezuela a traer al resto de sus familias, que se conoce como la reunificación familiar. De ahí que en el 2019 continuamos con el ejercicio de caracterización y en total, hablando desde el año anterior, tenemos 2.500 personas venezolanas aquí caracterizadas. Varias entidades, según su línea de acción, generan las ayudas temporales. Lo hacemos con Programa Mundial de Alimentos a través de unas tarjetas, unos vouchers, para que ellos puedan comprar alimentos, ¿cierto? Que son tarjetas que se entregan durante tres veces, ¿sí? También lo hacemos a través de Consejo Noruego. Y estamos trabajando también con Fundación Minuto de Dios, algo muy importante que es apoyar las iniciativas productivas. Independiente del apoyo, se reconoce que se constituye en un problema social. Sí, lo que se conoce como la aporofobia, ¿cierto? Que es el rechazo a los migrantes, pero pobres, ¿sí? Entonces vienes población migrante, pobre, que vienes a engrosar los cordones de miseria. Se encuentra la apoblación venezolana y en qué barrios. Obviamente se encuentran los barrios más periféricos que ya tienen problemas, ¿sí? Entonces se incrementan los problemas que ya existían. Será resorte de los nuevos gobiernos incluir dentro de sus planes de gobierno capítulos de atención a la población, principalmente aquella convocación de permanencia.